hola familia como estamos el día de hoy regresamos con un nuevo vídeo que me pidió uno de los miembros del canal explicando otras maneras de ganarnos upex ya que nos quitaron los swaps para los que no saben ya los swaps en realidad no los quitaron pero están más difíciles de hacer el último vídeo que hice explique las nuevas reglas de los swaps no lo han visto se los recomiendo pero ahora muchos jugadores no saben qué hacer porque desde que empezaron en octubre noviembre diciembre a principios de este año todos estos jugadores ahí sacaban su liquidez haciendo los swaps y ahora no saben qué hacer así es que vamos a hablar de algunos consejos que tengo para ustedes creo que no es nada difícil pero todos tienen algo en común al final del vídeo hablaré de eso para ver si pueden hacer eso no para que puedan avanzar dentro del juego mi primera recomendación familia es que se dediquen a vender propiedades por un margen de ganancia bajo aquí es lo que me refiero familia es que muchos de nosotros y yo me cuento uno de esos quiero vender propiedades por un precio muy muy alto los que han visto mis vídeos saben que le pongo precios muy locos a mis propiedades porque en realidad a mí no me urge vender pero una de las maneras que se puede avanzar en el juego muy rápido si son de nivel pro por lo menos es poner sus propiedades a la venta por un margen de ganancia muy bajo tal vez un 10 por ciento 20 por ciento algo que no sea muchísimo y hace como a ver dónde está este jugador este jugador es un director viendo su perfil como que no tiene nada de especial simplemente tiene siete colecciones azules una morada pero este jugador es el jugador que ha vendido más propiedades en la plan desde que empezó el juego miren cuando once mil cuatrocientas cuatro propiedades cinco mil propiedades más el segundo lugar porque se dedica a vender a un margen muy bajo y siempre anda buscando buenas ofertas en el mercado secundario miren lo que ha logrado como llegamos aquí familia dejen les enseño cuando se vienen aquí a los líderes aquí se vienen hasta abajo los intercambios que cambiamos de hoy le cambiamos para que nos de las estadísticas desde que empezó a plan si es como pueden encontrar esta información y eso es lo que me refiero familia en este jugador vende por un margen de ganancia muy bajo y ahorita les enseño en su twitter de él así fue como me enteré de este jugador por el twitter que puso una captura de este número y realmente me sorprendió empecé a ver por qué es que pudo vender tantas propiedades que apenas es directo ahorita les enseño en el twitter que es lo que él dice de cómo vende sus propiedades bien por ejemplo aquí en su twitter aquí puso que solamente en un marca destruyó el precio al 8 por ciento sus propiedades que está vendiendo dentro del juego como pueden ver la compró a 6 mil 162 y la está vendiendo por 6 mil 654 después de que le quiten el 5% tal vez solamente le gane unos 200 300 upex para decir que no es mucho verdad pero esto lo que hace él todos los días compra barato y vende barato uno de los miembros del canal nos contó que durante la apertura de los ángeles compró más de 100 propiedades y ya casi las vende todas y las vendió con un margen del 10 al 15 por ciento el precio de que las compró creo que dijo que en esos dos meses que estuvo vendido sus propiedades en los ángeles llegó a tener liquidez de 800 mil lupes una forma muy sencilla familiar de tener liquidez dentro del juego la segunda recomendación familiar es que estén pendientes a los anuncios que no está a plan hablando de eventos para la comunidad eventos donde regalan upex ejemplo por dónde estaba aquí está uno que se acaba el día de mañana abril 25 a 10 jugadores van a regalar 5000 upex a cada uno y lo único que tienen que hacer es subir la foto de una de sus propiedades una propiedad que esté que sea la más extraña la más rara o la más maravillosa que tengan ustedes y por qué creen que es la más rara de habla una forma muy fácil simplemente tienen que estar atento a todo eso y no están inscritos al servidor de hablan pero están inscritos al barrio se vienen aquí a los anuncios y aquí también nos llegan estos anuncios al bar otra forma muy fácil de participar nunca tienen que hacer es seguir las instrucciones y tal vez algunos de ustedes se ganan algo otra forma de poder ganar liquidez es siguiendo jugadores en las redes sociales donde regalan un tex regalan exploradores por ejemplo hoy en la mañana acabo de anunciar que el alblando va a regalar exploradores si llega a diferentes número de seguidores el que me gustó mucho es este camioncito lo que llaman el love bus luego también la semana pasada subí un mensaje de un jugador que está que regaló 42 mil upex dejen ver si lo encuentro otro este es el otro mensaje que compartí en el barrio este jugador regaló 32 mil upex prestó 10 sparks para que alguien pudiera construir una propiedad una casa pequeña en una en una semana este evento ya pasó pero es otra manera de poder ganarse un text gratis o sparks aquí este otro jugador el del apangai tiene un buen disco este logo regala nfts está celebrando su primer aniversario dentro del metaverso está regalando algunas cosas para las personas que entran a su disco aquí en este canal de los miembros del youtube que son uno de los nodos más grandes del juego regalan premios durante el podcast que tienen y aquí el ven 68 va a prestar 9.9 sparks para construir una casa y lo único que tienen que hacer es ir al vídeo seguir las instrucciones inscribirse creo que a su canal del youtube pero con 9.9 sparks pueden conseguir una casa pequeña esa casa pueden venderla y hablaré de una estrategia que usa un jugador cuando construye estas casas para obtener liquidez dentro del juego así es que estén activos en las redes sociales lo que estoy haciendo ahora es cuando veo alguna oportunidad como esta donde están regalando upex exploradores sparks lo comparto en el disco del barrio pero si no están ahí metidos todo el tiempo entonces pueden seguir y está aquí en el twitter y cada vez que veo un mensaje de estos jugadores lo comparto para que se inscriban una forma muy fácil de sacarle liquidez al juego otra forma de sacarle liquidez luego de ganar sparks propiedades upex es participando en los eventos del barro últimamente hemos tenido más más eventos creo que desde el mes octubre empezamos con un evento donde regalamos dos propiedades y poco a poco vamos haciendo más evento los jugadores regalan propiedades regalan upex por presentes sparks ustedes van a tener la primicia en esto pero para el día de las madres vamos a hacer un evento vamos a regalar upex hay un jugador que donó 70 mil upex al barrio para que hagamos un evento así es que les recomiendo estén activos en el test cortes que tengan las alertas activadas para cuando le hagamos en a todos vean el mensaje especialmente si ven están aquí dice eventos del barrio porque tal vez vamos a tener un evento donde regala regalaremos algo 70 mil upex aún no tenemos bien todos los detalles como será el evento pero estén pendientes para el día de las madres vamos a tener un evento y claro lo vamos a anunciar unos días antes otra opción familia es que vente en sus sports en el spark exchange una forma muy fácil de hacer todo esto hice un vídeo creo que hace un mes explicando cómo usar esta página ustedes que son jugadores de nivel a blander que recibieron puntos 06 sparks cuando subieron de nivel con esos sparks no pueden empezar una construcción se necesita un mínimo de punto uno es parte para poder empezar una casa pequeña que pueden hacer con nuestros sparks vengan acá y realmente en sus spots no se van a ganar mucho pero por lo menos van a empezar a tener liquidez poco a poco y tal vez dentro de un mes dos meses ya tengan unos 5000 upex y eso les ayudará a comprar una propiedad más en una nueva ciudad y tal vez esa propiedad sea de colección rara ultra rara pudieron comprar esa propiedad gracias a que hicieron el staking de sus spots y poco a poco fueron acumulando una forma muy fácil de obtener liquidez se pueden retirar nuestros fondos del banco yo aún no lo hago porque me puedo guardar estos upex cuando salgan los autos y se puedan comprar por upex y hablando de sparks otra forma de sacar liquidez al juego vamos a ver si me puedo explicar bien con esto hay un jugador que se dedica a vender una casa pequeña cada semana para poder construir una casa pequeña de estas me muevo y el mapa para que vean estas casitas pequeñas lo que hace él es vender una de estas casas por semana como es que lo logra muy fácil para él porque porque ya tiene mucho tiempo en el juego ya tiene suficientes parts pero con 5.6 es parte este jugador termina una casa cada siete días y lo que hace es venderlas con una ganancia de entre 30 mil a 40 mil útex vende 4 1 2 3 4 por mes por lo tanto se puede llevar entre 120 mil útex al mes hasta 150 mil 160 mil útex y lo único que hace es empezar una construcción con estos sparks te olvida de la construcción en siete días llega el mensaje diciéndole y ya se terminó la construcción empieza una nueva construcción que si va en un año se puede llevar entre un millón y tal vez hasta un millón y medio de un solamente construyendo estas casitas pequeñas no las vende muy caras igual como hablamos del primer consejo para obtener liquidez muchos jugadores les suben mucho el precio de sus propiedades cuando construyen algo pero este jugador muy inteligente las vende un precio donde sabe que se va a vender él ya conoce ese mercado muchos de ustedes lamentablemente no tienen esa cantidad de sparks pero si la tienen piensen en esto un método muy muy fácil de sacarle ganancia al juego otra forma que muchos jugadores les sacan ganancia el juego pero lamentablemente no tenemos esto con la comunidad son estos servicios estos programadores estos jugadores que se dedican a ofrecer servicios que nos ayudan en el juego hice un vídeo creo que es este si hice un vídeo hablando del appland optimizer que nos ayuda a poner nuestras propiedades de colección en la colección correcta este jugador ofrece seis servicios gráticos si queremos seguir usando el servicio podemos visitar sus propiedades hasta que le paguemos 200 upex en visita o si le transferimos 8 mil upex ya no tenemos que pagar nada y muchos de estos jugadores es lo que están haciendo hay servicios que lamentablemente no tenemos en español pero necesitamos servicios como estos en español y los primeros jugadores que puedan hacer esto familia les va a ir muy muy bien una porque la comunidad los va a apoyar siempre y cuando este servicio sea bueno y si el servicio no no es bueno no no nos otorgan nada de utilidad dentro del juego entonces para que nos va a servir y saben de programación y saben de blockchain y saben de los bots saben cómo usar el texto por pónganse a averiguar el servicio necesitamos en el barrio entre en el barrio y pregunten el servicio necesitan en español y van a ver muchos jugadores les van a contestar porque para muchos les hace un poco difícil entender el inglés y que tiene todo esto en común mira todos estos todas estas sugerencias que he compartido con ustedes tienen que dedicarle tiempo todo esto para mí es la única manera de realmente avanzar en el juego es invertir nuestro tiempo he hablado de esto muchas veces en otros vídeos yo no avancé en el juego hasta que me metí al discord hasta que empecé a hablar con otros jugadores hasta que estos jugadores me empezaron a aconsejar me enseñaron que yo no sabía nada gracias a muchos miembros del barrio tengo el nivel que tengo por muchos de ellos me han dado diferentes consejos pero tuve que invertir mi tiempo para entrar al disco igual empecé a avanzar mucho más cuando empecé a hacer estos vídeos para ustedes fue cuando realmente me puse a leer cada anuncio de upland cuando me metí más al servidor de upland al leer todos los mensajes a ver que hacían otros jugadores al café de upland gracias a eso pude tomar ventaja de muchas oportunidades como cuando me gané los 2.3 millones de upex fue porque estaba yo siguiendo a este jugador en el youtube y que subió un vídeo y que puso un evento en san francisco un evento de construcción en el barrio de sunset invertí 125 mil upex para comprar propiedades y construir casas fue mi día de suerte esa vez y me gané 2.3 millones de upex en el sorteo que hicieron gracias a eso pude llegar a nivel ejecutivo en realidad porque todavía me faltaba muchísimo para llegar a nivel ejecutivo lo único que tenemos que hacer creo que aún no es necesario invertir en el juego para avanzar para sacarle ganancia hay muchos jugadores que no le han metido nada de dinero hay algunos jugadores que solamente han invertido 5 10 15 20 dólares ya son directores ya son de nivel ejecutivo pero todos 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 le han estado dedicando tiempo al juego es difícil cuando tenemos trabajo en la vida real cuando tenemos familia cuando tenemos amigos cuando tenemos otras responsabilidades en el mundo pero si le dedican unas dos horitas tres horitas tal vez al día uno nunca sabe tal vez puedan sacarle algo de ganancia por ejemplo ahorita los de atlan por ejemplo ahorita los de atlan en el evento donde van a regalar sparks solamente por entrar al juego ya y hacer lo que le llaman el check-in por siete días consecutivos mínimo nos van a regalar punto cero unos mini no es mucho verdad pero algunos jugadores les van a regalar más eso no lo sabe yo hasta que entré al café de ya sé que a todos nos iba a tocar punto cero uno pero no algunos jugadores les puede tocar más tal vez punto cero cinco tal vez punto uno no será un es para completo pero va a ser algo dentro del juego todos los días así es que le hago el check-in listo sé que por lo menos punto cero unos parques me voy a ganar es una miseria pero si hacen esto unas 24 semanas 25 semanas al año será un cuarto de spark pero lo que quiero que entiendan familia es que es importante dedicarle tiempo al juego quieren avanzar en en verdad y quieren obtener liquidez tienen que aprovechar todas las oportunidades que se presenten y la mayoría de las veces no tenemos que invertir el dinero solamente tenemos que invertir nuestro tiempo bueno familia espero que este vídeo ha ayudado un poquito siempre estén pendientes de los cambios que vienen al juego para que cambien su estrategia los esperamos en el de score familia en la descripción del vídeo tengo diferentes links también porque estoy arreglando unas tarjetitas de aplan si uno de los vídeos llega a los 50 likes no se les olvide hacer un like al vídeo inscribirse al canal porque ya casi llegamos a los 500 miembros vamos a hacer un sorteo para los miembros del youtube pero vamos a tener la opción de regalar tres propiedades regalar sparks o opex los ganadores van a escoger qué premio quieren pero que hice el vídeo hace como dos meses explicando los premios los recomiendo o lo pondré aquí al final del vídeo para que lo vean lo que solamente nos faltan como 10 seguidores una vez que lleguemos a los 500 haré un vídeo para que explique con más detalle qué es lo que tenemos que hacer y cuándo será el sorteo bueno familia muchísimas gracias nos vemos en el de score cualquier pregunta ahí estamos no se les olvide invertir su tiempo es gratis que tenga un bonito día familia y nos vemos despuesito en el metaverso